Hola, ¿cómo están todos y todas? Hoy vamos a hablar sobre la versión live action de Aladdin. Esta película está dirigida por Guy Ritchie, el mismo que hizo Snatch, el agente de Cipoll y la versión de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Todo lo que se le puede achacar a la versión live action de Rey León, Aladdin lo supera ampliamente. Grandes actuaciones, un Will Smith desatado y unos colores y una música que nos remite directamente a lo que es Bollywood. La película no tiene muchos cambios con su versión animada, salvo el papel de Jasmine y su preponderancia en este nuevo universo mucho más feminista y que a su padre, el sultán, no lo hacen tan tonto como en la versión original. Will Smith, una vez que olvida que tiene que llenar los zapatos de Robin Williams, hace un papel increíble para la nueva figura del genio. Y los efectos visuales junto con la opulencia de la propuesta estética nos dan un espectáculo increíble para ver en una pantalla muy, muy grande.